Tengo una noticia genial para compartir contigo. 30K Coaching ya tiene tienda online. Te dejo un enlace en una tarjeta y de nuevo en la caja de información de este vídeo para que puedas hacer clic y trasladarte a ese maravilloso y recién creado lugar. En nuestra tienda podrás encontrar toda una variedad de artículos con mensajes positivos, motivadores, potenciadores de tu mejor actitud para enfrentarte al mundo cada día. La colección inaugural está basada en el mensaje Mi felicidad es contagiosa y comprende artículos como camisetas de hombre, de mujer, infantiles, bodys y baberos para bebés, tazas de desayuno, bolsos y mochilas, delantales o incluso botellitas de aluminio. Para algunos de los artículos tienes la posibilidad de elegir entre toda una variedad de colores y tallas. He creído que es una forma divertida y útil de transmitir al mundo tus valores y de contagiar un poquito tus emociones más constructivas y vibrantes. Ya sea llevando tú una camiseta con un mensaje súper inspirador y positivo o aprovechando para hacer regalos a personas que se vayan a sentir identificadas con ese mensaje o que necesiten un impulso positivo. Te dejo para que eches un vistazo a la tienda. Luego déjame un comentario contándome cuál es tu artículo favorito para ti o para regalar a alguien. Espero que te guste muchísimo.